Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos Amigos, bienvenidos a un nuevo video Si vieron mi último video, saben que literalmente acabo de grabar el otro del último video Ni siquiera me molesté en cambiarme porque estoy muy emocionada y muy conmovida El día de hoy, el día en el que estoy grabando este video, ustedes lo van a ver después Pero el día de hoy es 16 de enero Acabo de llegar al millón de suscriptores Y estoy muy emocionada, estoy muy conmovida Probablemente se me quiebre la voz varias veces en este video Ni siquiera sé qué voy a grabar, literalmente me puse aquí en frente de ustedes para festejar Porque estoy muy emocionada y la manera en la que me comunico yo Y en la que expreso todas mis emociones siempre es grabando Así que aquí están ustedes frente a mí en un momento muy especial para mí ¡Ya voy a llorar! Quiero que sepan que no me gusta llorar en frente de la gente porque me pongo muy roja Y no rojo como cute, como Kirby, no Se me pone todo esto rojo y esto rojo y se me hinchan los ojos y me veo horrible Así que cada vez que vaya a llorar voy a salir del cuadro Amigos, no sé qué voy a grabar realmente este video Lo empecé a grabar nada más para platicar con ustedes Creo que voy a empezar un poquito platicándoles cómo llegué aquí Y mi recorrido este último año ¡Qué oso, amigos! Yo vengo de una familia donde literalmente toda la vida todos supieron qué querían hacer Mi papá es músico, mi papá es compositor, es productor, es arreglista Para los que no lo sabían Mi papá está involucrado en la música desde que tiene 6 años Mi papá siempre ha dicho que la carrera lo eligió a él, él no eligió su carrera Y pues mis abuelos, mis bisabuelos, todos se dedicaban a lo mismo desde el lado de la familia Y desde que yo era chiquita siempre hubo música en mi casa Mis hermanos mayores siempre fueron cantantes, siempre estuvieron en obras Siempre los vi sobre escenarios Se cantaba en mi casa, en todas las fiestas, en mi sala, todo el tiempo había música Todos queríamos ser cantantes, todos queríamos ser músicos Y luego empecé a crecer Empecé como cualquier adolescente a hacer otras cosas Me gustaba más salir con mis amigos, a quedarme en casa con mi papá y mi hermano a aprender a tocar guitarra Me gustaba más leer que sentarme en la sala con ellos a cantar Ya saben, todas las etapas rebeldes de los adolescentes La mía claramente no fue tan rebelde, pero eso fue Y realmente por mucho tiempo estuve muy confundida sobre lo que quería hacer Mientras más crecía menos sabía qué quería hacer con mi vida Siempre me ha gustado hacer videos En la escuela cuando nos dejaban alguna tarea como de videos o así Yo era como, wow, es mi big shot Voy a hacer lo mejor que lo pueda hacer Porque es como una tarea súper padre Pero realmente nunca lo vi como algo que pudiera hacer como trabajo Como dedicar mi vida a eso Ni siquiera me pasó por la cabeza Ni en otro ámbito, o sea, tampoco nunca pensé así como voy a ser directora de videos O voy a hacer películas Como que nunca fue algo que perseguí Y también estando rodeada de todas las personas que sí sabían qué querían hacer de su vida O sea, creo que era muy, pues muy raro para mí no saber ¿Saben? Como que siempre se asumió que yo iba a ser cantante O que iba a ser actriz como mi hermana O que algo por ahí iba a pasar Y mientras más crecía, más le asustaba a mi familia que yo no encontrara mi vocación Yo trabajé con mi papá cuando tenía como 15, 16 años Era su asistente, era asistente de producción Y muchas cosas que hizo mi papá en ese momento Y me gustaba mucho, me gustaba mucho, me emocionaba mucho Me encantaba ver ensayos, me encantaba ver grabaciones Me encantaba ver a los músicos ensayar Me encantaba ver a los bailarines ensayar Me aprendí a las coreografías Me encantaba estar en chinga de un lado a otro Cuando me mandaban, aunque fuera por masking a la esquina Era como, sí, claro Aparte cuando eres como staff, te vistas de negro Y el negro es chido Y después entré a la carrera de actuación Porque es algo que siempre me dijeron que se me daba Que es algo que podía ser, que podía ser buena en eso Yo, honestamente, amigos, no sé qué tanto crean esto Pero yo era una persona mucho más tímida hace 6 años Lo simpático de esta historia es que hoy hace 6 años entré a la escuela A la carrera de actuación 6 años es mucho tiempo, amigos Wow Literalmente hoy mi mamá me mandó un screenshot de sus memorias de Facebook Que decía que hoy había entrado al CEA Estudié en el CEA Hace 6 años Y entré Todavía no sabía bien qué quería hacer con mi vida Nunca fui una persona callada Nunca fui una persona que no hablara con los demás Pero era mucho más tímida lo que soy ahora Me preocupaba mucho más lo que pensaran de mí Lo que dijeran los demás Me costaba mucho trabajo alzar la mano en clase De hecho Dani, mi turbo amiga Me alzaba la mano para que yo opinara en clase Yo la alzaba como así Y ella me levantaba la mano hasta arriba Y la verdad es que sí me ayudó mucho a encontrarme A saber quién era Eso dentro de muchas otras cosas que me ayudaron también en el proceso Los amigos que tuve Las personas que estuvieron cerca de mí Los momentos adecuados en mi vida En los que empecé a hacer lo que empecé a hacer Y cuando estaba en el SEA también hacía videos De hecho, todos mis amigos del SEA me odiaban por eso Especialmente Mauro y Diego Si están viendo esto, yo sé que odiaban que hiciera SEA TV Después de estar un tiempo en el SEA Conocí a dos personas Que forman parte de mi historia Que forman parte de la historia del internet también Que son Rixi y Juka A Rixi y a Juka me los presentó Dani Y fuimos muy buenos amigos, muy rápido Y unos meses después de que inició nuestra amistad Descubrimos una aplicación llamada Vine Realmente yo en ese momento ya estaba como decidida A estudiar lo que estaba estudiando Yo ya llevaba un poquito más de un año estudiando actuación Y yo iba 12 horas diarias a la escuela Excepto los viernes salimos temprano Más o menos ese era el tiempo que yo pasaba en la escuela Algunos días salía antes Vamos a poner 10 horas Algunos días 12 Los viernes salía temprano Y los sábados cuando teníamos ensayo Yo también iba a la escuela Entonces como ven no tenía mucho tiempo Para hacer otra cosa en mi vida Que no fuera a estudiar Esta aplicación de hecho me la enseñó mi amigo Leo Yo se la enseñé a Rixi Creo que Rixi se la enseñó a Juka Fue como toda una cadena El caso es que Rixi y Juka se empezaron a tomar Vine Un poquito más en serio que el resto de la población Y luego descubrí que había otras personas Que también lo hacían Un grupo de Vainers Que en ese momento les estoy diciendo Que el Vainer número uno de México Tenía 30 mil seguidores Y eso era impresionante Obviamente yo la conocía como un poquito del internet Porque yo era super fan del Whatever Yo seguía los videos de Whatever Veía los videos de Ben Shorts Veía los videos de Yaya Gutiérrez En ese orden como que los empecé a ver así Primero descubrí a Whatever Luego a Ben Shorts en ese orden Pero como que no sabía que había más No sabía que había más youtubers No sabía que esto era un trabajo Y más en este momento Que yo iba a la escuela tanto tiempo No estaba como muy enterada de lo que pasaba O sea me metía de repente a YouTube Consumía un par de videos Pero realmente no estaba como tan clavada en este rollo Unas semanas después de que Rixi empieza a hacer Vines Me habló por teléfono y me dijo Güey acabo de llegar a mil seguidores Eran como las 2 de la mañana Me acuerdo perfecto porque estaba oscuro Y yo me tuve que encerrar como para hablar por teléfono Porque estaba toda mi familia dormida Hablamos mucho tiempo como de No puedo creer Que te sigan mil personas Mil personas es mucho Es mucho Es mucho Amigos En ese momento fue como Ponte a pensar en mil personas que conozcas No te acuerdas de mil personas que conozcas Es demasiado Es mucho Es mucha gente Empezamos a hablar Imagínate mil personas en tu jardín Imagínate mil personas en tu cuarto Yo en ese momento no hacía Vines Les digo que estaba muy clavada en la escuela Nos ponían muchos libros para leer No los leía todos Muchas veces Pero igual Como que estaba muy estresada Iba mucho tiempo a la escuela Siempre llegaba a dormir Y Rix me dijo Tienes que hacer videos O sea no hay manera de que no estés haciendo esto Ve esto Esto está increíble Lo tienes que hacer Es súper divertido Y me acuerdo que Rix estaba en un grupo de Whatsapp Donde había varios Vines Que eran las personas que creaban videos en Vines En ese momento Había unos con mil seguidores Había unos con cuatro mil seguidores Y yo dije ¡Wow! Yo quiero estar en ese grupo de Whatsapp En ese grupo de Whatsapp También había otro amigo mío De secundaria Que extrañamente También empezó a hacer Vines Al mismo tiempo que Rix Y como que se conocían por Whatsapp Pero no se conocían en persona Así que en ese momento Les dije a los dos ¡Hey! Los presento yo Soy su vínculo en común Vengan a hacer Vines Y yo los acompaño Y los ayudo O salgan con los que quieran O lo que sea Pues de no haber sido así Amigos míos Yo no estaría aquí Ese día Pues ellos grabaron sus Vines Me obligaron a empezar a grabar Vines Y una semana después Tenía mil seguidores Siempre he dicho Que creo que una de las mayores fortunas Que tuve yo Es empezar En un momento adecuado A hacer videos En ese momento Casi no había nadie Que hiciera Vines Había muy pocas mujeres también Como un mes después Fui incluida al grupo de Whatsapp Y un par de meses después de eso Conocí a los otros Vines Como Mario Como Juanpa Como Giselle Conocí a personas de YouTube Como Ryan Como Stretchy Que quieran o no Fueron mis mentores En el camino del internet Porque yo no sabía Que se hacía Y se empezó a volver Una realidad completa Para mí El hacer videos Dejé muy de lado Mis preocupaciones escolares Y lo único que hacía Era juntarme con mis amigos A grabar videos En ese momento No era un trabajo Era un hobby Nadie había hecho Como un Vine A cambio de algo O no se había Como que generado Un negocio de Vine No se conocía La manera de ganar dinero En Vine No era un trabajo Era puro hobby Y les estoy hablando De la época Donde no se podían editar Los Vines O sea lo que grababas Era lo que subías Solo tenías que volver A grabar completo Después de eso Dejé la escuela Literalmente Para hacer videos en internet Para dedicarle Toda mi energía Pasaron muchos sucesos En mi vida En mi vida personal Tuve un novio Me salí de mi casa Para vivir con mi novio Me peleé con mis papás Por vivir con mi novio Y porque dejé la escuela Para hacer videos Mis papás siempre lo entendieron Siempre dijeron Wow Youtube está increíble Hay muchísimo talento Yo les ponía videos Del whatever Desde que tengo 13 años Entonces como que Siempre han entendido De que va Pero tampoco entendían Que yo dejara Mi vida de lado Para hacer solo esto Cuando también No tenía tantos seguidores No ganaba dinero De eso concretamente No tenía con que vivir Y literalmente Me aventuré a la vida A decir Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que voy a hacer Esto me voy a dedicar Voy a hacer videos Viví muchos meses En casa de amigos No teníamos dinero Porque pues dejé la escuela Mis papás ya no me daban dinero Obviamente Porque ya no vivía con ellos Y pasé unos meses Si no es que Un par de años Bastante difíciles De hecho al principio No hacía tantos videos Estaba como muy bajoneada Y para este momento Yo ya había subido videos Con mi ex novio Al canal que teníamos juntos Pero los habíamos dejado ir Les digo que no éramos Como muy constantes No sé que estaba yo Pensando en la vida Estaba muy perdida Era muy joven Y una persona muy importante En mi vida Me dijo ¿Qué estás haciendo? O sea literalmente Levántate y haz lo que quieres hacer Para esto fue Para lo que dejaste todo Y fue cuando yo subí Mi primer vlog Hablando una cámara Sola En mi ex canal Lo pensé mucho Lo pensé muchas veces Ni siquiera sabía De que iba a ir el vlog Mi banda favorita Es Rake Soy Soy super fan de Rake Me gusta mucho esa música Y me gusta mucho Rake Pero como que quería probar El pararme Y hablar enfrente de una cámara Y ver que se sentía Porque pues era muy diferente A lo que yo hacía en Vine Y me costó trabajo Me costó trabajo saber Cómo se hablaba sola Porque pues estás en un cuarto solo Al principio necesitaba Como que alguien me respondiera Pero pues es difícil Es difícil No ver a la pantalla Que tienes enfrente Es difícil leer los comentarios De la gente que te dice ¿Por qué ves a la pantalla? No seas estúpida Aprendí a editar Muy mal Creo que he mejorado mucho De decir Y también ahora tengo a Yamilito Que es parte de la historia De este canal también Pero sí al principio Fue muy duro Porque no tenía inspiración Ni ganas Ni motivación de hacer nada Porque entré como en un hoyo Muy extraño De no saber Qué quería hacer Porque también estaba peleada Con mi familia Porque estaba peleada Con mis amigos Afortunadamente Siempre han estado cerca de mí Las personas que Que más me quieren Y más saben Cómo decirme Wey La estás cagando Y después de ese vlog Me propuse subir otro vlog Y otro vlog Y otro vlog Y logramos crecer un canal No sé cómo Realmente no les puedo decir Esta es la estrategia Esta es la manera en la que se hace No tengo idea de cómo lo hicimos Pasó el tiempo Estábamos muy contentos Todo iba mejor Me crucé con mucha gente también No tan chida en la vida Me crucé con gente increíble En la vida también Que me llevaron por el camino Por el que debía de ir Y para no contarles el proceso Que viví en esos años Porque también ustedes estuvieron conmigo En la creación de mis videos Ustedes pueden ver mi primer video Donde hablo de una manera Soy físicamente de otra manera Eso fue hace cuatro años Yo creo Yo tenía planeado este canal Desde hace mucho tiempo Yo quería un canal mío Donde yo pudiera subir cosas Que yo realmente quisiera O que yo no creía Que este contenido Podía estar en el otro canal Porque el otro canal Era un canal realmente Como de pareja El caso es que lo pensé mucho Le di muchas vueltas Porque es muy diferente Estar acompañada de alguien Y hacer contenido con alguien Hacer contenido sola Te estás exponiendo Completamente tú A ver qué pasa contigo Y a ver si a la gente le gusta A que los comentarios Solo sean sobre ti Y sobre tus ideas Sobre lo que no le gusta A la gente de ti Y lo que sí Pero pues en ese momento Te dan muchos nervios No sabes qué pensar No sabes cómo sentirte No sabes qué va a pasar Literalmente te estás exponiendo A que todo el mundo te diga Si le gusta o no Lo que salió de tu cabeza Entonces lo pensé mucho De hecho pensé un tiempo No abrirlo Tampoco quedarme en mi comodidad De compartir canal Luego me motivé otra vez a hacerlo Luego estuve insegura otra vez Por eso para mí este canal Es muy especial Porque me dio mucho miedo Abrirlo No sé por qué Como que no era fácil Para mí como que exponerme a eso Y no le estoy diciendo Como que era una angustia Así que decían No, ya no quiero abrir mi canal Pero me ponía muy nerviosa Me dolió la panza El día que abrí mi canal Todo el día No podía de los nervios Y de hecho fui obligada A abrir mi canal Bueno, no obligada Nadie me obligó Pero obviamente Pues mi relación terminó Mi canal de pareja por ende terminó Y yo no podía seguir Haciendo videos en un canal Que no era mi canal Porque era canal de los dos Básicamente Es lo que Me llevó A abrir este canal Y yo realmente Estaba muy nerviosa Estaba muy Muy emocionada Muy muy emocionada Porque tenía muchas ideas en mente Y quería hacer muchas cosas Que no había hecho antes Pero estaba muy nerviosa Muy emocionada también Pero muy nerviosa No sabía que iban a pensar Mi primer video Fue un sketch Que es algo que nunca había hecho antes Afortunadamente Ustedes siempre están conmigo Y no se han cansado De demostrarme Que las cosas Que me ponen nerviosa Literalmente Solo están aquí A los dos días Que abrí mi canal Ya tenía 100 mil suscriptores Les gustó mucho El primer video Les gustó mucho El segundo video Y aquí estamos hoy Un año Y cuatro días después Y ni siquiera sé por qué Estoy haciendo este video Chancen y lo subo Porque esto hago yo A veces grabar Y contar Y hablar Y luego editar Y verlo Y no subirlo Pero bueno No sabía que iba a grabar Cuando me puse Enfrente de esta cámara Simplemente como que Quería contarles mi historia Sé que muchas veces Como que Solo son vlogs Y viajes Y cosas Estoy muy emocionada Y me causa mucha emoción Y me causa mucha felicidad Es un resultado De momentos Claves en mi vida De personas que se cruzaron En mi camino De momentos felices De momentos tristes De emoción De experiencias increíbles Agradezco mucho Que hoy en día Estoy bien con mis papás Estoy bien con mis amigos Que me apoyan Y creen en mi en todo Así sea la idea Más terrible de la vida Pero lo que quería Transmitirles con este video Creo que Creo que era Porque ya perdí el hilo Que está bien Si no saben Que quieren hacer A lo mejor Lo que más les gusta hacer Y lo que más los apasiona Y lo que más disfrutan hacer Ni siquiera saben Que existe Ni siquiera saben Que se pueden dedicar a eso Yo blogueaba antes de saber Que era vlogger Empecé en otra aplicación Empecé en otro canal Que me llevó a este canal Que me llevó a conocer Personas increíbles Que me llevó a lugares increíbles Que me llevó a estar compartiendo Este video con ustedes Que lo están viendo en este momento Y estoy muy agradecida Estoy muy contenta Estoy muy Muy plena Y ha sido un recorrido Lleno de experiencias increíbles No quiero que esto suene Como una tortura Y de lo difícil que fue Fue increíble Fue Cada momento fue Muy Muy satisfactorio Incluso los tristes Los difíciles Y nada Si te gusta hacer videos Si te gusta cantar Si te gusta bailar Si te gusta la medicina Si te gusta el diseño Si te gusta la fotografía Si te apasionan las matemáticas Persigue lo que quieras hacer Yo no sabía que quería hacer videos Toda la vida Ahora sé con absoluta certeza Que quiero hacer videos Por el resto de mi vida No importa si Si YouTube deja de existir Si todas las redes sociales Se extinguen Voy a poner una cámara Y voy a hablar enfrente de ella Porque es mi manera De ser De comunicarme Es lo que más me gusta hacer Y realmente espero Poder concretar Todas las ideas Que tengo en la cabeza Y este año darles Muchos mejores videos Que los del año pasado Y a su vez el año que viene Muchos mejores que los de este año Y siempre seguir creciendo con ustedes Siempre seguir alimentando Este canal De cosas que salen de mi cabeza Así sea un día conmigo Así sea un sketch Así sea el video más celebrado del mundo O yo hablando Enfrente de la cámara Si están aquí Conectamos de alguna manera En algún video En algún momento Y aquí están Y se los agradezco mucho Y me siento súper ridícula Estar llorando sola En mi casa Con una cámara enfrente Perdónenme No me gusta llorar Ven Me estoy empezando a poner roja Solo les quería agradecer Como se debe Siempre he dicho Que cada segundo Que pasa en mi carrera Como youtuber Siento que es lo máximo Que me puede pasar No puedo creer que estoy aquí No puedo creer que tengo Un millón de suscriptores Probablemente como siempre Nat del futuro Me va a demostrar lo contrario Nat del pasado Siempre tiene terribles cosas En la cabeza Pero bueno amigos Gracias No sé si esta fue una linda manera De festejar al millón Verme sollozar en la cámara Solo como que quería Transmitirles eso Está bien que no sepan Qué quieren ser Qué quieren hacer Lo van a descubrir La vida te pone cosas enfrente Y te obliga a ir por caminos Con cosas que te gustan Y si encuentras Y sabes Qué es lo que más te gusta Hazlo Agárralo y hazlo Y explótalo Nando poder Yo estoy segura Desde el primer momento En el que me paré Enfrente de una cámara A hacer un vlog Que eso es lo que más me gusta hacer Y me gusta mucho cantar Y me gusta mucho actuar también Aunque no me considero una actriz No acabé la carrera Disculpen amigos Y me gusta mucho pintar Soy terrible Pero también me gusta mucho Y me gusta mucho escribir también No les he enseñado muchas cosas que he escrito Pero lo haré próximamente Lo prometo Pero definitivamente Lo que más me gusta Lo que más me emociona Lo que me pone feliz todos los días Es esto Es esta dinámica que tengo con ustedes Y compartirles cosas Y wow Me encanta Me apasiona Gracias otra vez Los amo Estoy muy emocionada No lo puedo creer Y estoy muy contenta Y me pongo muy emocional Por lo que esto significa Y por recordar Cómo llegué aquí Y cómo Si algo hubiera salido diferente en mi camino Chance no estaría aquí Chance estaría haciendo otra cosa Chance estaría viviendo en otro lugar Nunca sabemos qué habría pasado con mi vida Pero me emociona mucho pensar Que somos un millón de personas Un millón de personas No caben en mi casa Tendrían que venir por partes amigos No conozco a un millón de personas No puedo decirles Un millón de personas que conozco Wow Un millón es un número muy grande Y de hecho llegué a un millón Antes en Instagram Y llegué a un millón Antes en Twitter Pero no sé por qué Como que aquí es La plataforma donde siento Que les muestro Todo lo que soy Y como cada partecita De mi cabeza Y de mi ser Y de todo Perdón por estar Casi llorando todo el video Gracias otra vez Espero los sigamos viendo por aquí Mucho Los amo con todo mi corazón Y les mando un beso Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!